Familiares y amigos de José Mario Cárcamo, llegan hasta las afueras de los juzgados en esta ciudad de Lanchito para pedir justicia por la muerte de José Mario, quien perdió la vida el 24 de julio en un accidente de tránsito. Bueno, nosotros como familia queremos justicia, porque parece que aquí en Lanchito no la hay, han sucedido demasiados accidentes y parece como que si fuera nada, pero en este caso quiero justicia para mi hijo, no que vayan tal vez a mentir o algo, pero quiero justicia y yo sé que Dios está con nosotros y mi hijo me duele demasiado porque fue un hijo que me quitaron, que se pongan ellos en sus zapatos si fueran ellos, que hubieran perdido a su hijo, que se pongan en mí, en mi persona. ¿Han tenido desconfianza usted como madre en algún momento que no se haga la justicia como tiene que ser? Bueno, a veces sí, porque en este Lanchito usted, bueno, todo el mundo sabe que aquí en Lanchito la justicia la miran como nada, digamos así, así nomás, porque accidentes han habido miles y no hacen nada. Así es que ni la policía, mejor dicho, porque ni ellos, porque dejan pasar las cosas y no averiguan nada, no analizan nada, pero yo tengo mucha fe en mi señor y mi hijo que me está dando esta fuerza ahorita, que el señor va a poner su mano y está viendo para abajo y es que ellos saben que el que tuvo la culpa fue ese muchacho. ¿Qué saben ustedes del accidente? ¿Qué es lo que saben? El accidente, mi hijo ya venía bien para su casa, su moto está nueva, tenía sus luces y supuestamente la familia de ellos dicen que mi hijo venía sin luz, en el video sale que, claro, una moto nueva, usted cree que no va a tener luz. Es algo increíble, pero para las personas esas, que mi hijo tiene la culpa, ¿quién va a querer morirse? ¿Han tenido contacto ustedes con las personas que atropelló a su hijo? No, de ninguna manera. Si más bien negaban un simple ataúd, que mi hijo, digamos, no tenía necesidad de ese ataúd, pero para que aprendan, ¿va? Se les dijo, pues, con los gastos que ayudaran, pero ni para ellos. Ajá. ¿Y no les ayudaron ni para eso? No, renegando por un ataúd que nosotros podía darle uno mejor todavía, como su familia, que somos de mi hijo. Es que somos familia, hermano, sí, somos parientes con ellos, entonces tenemos que acompañarlos unos a los otros, porque esto no puede quedar así, porque hoy les tocó a ellos, más enseguida les puede tocar a uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Estas son las versiones de algunas de las personas que están acá el día de hoy y vamos a tratar de llevar unas dos impresiones más, ¿verdad? Porque ya hemos hablado bien extenso con su mamá, mi hermano, pues, acompañando hoy y pidiendo justicia. Claro que sí, porque no puede quedar esto impune y lo que nosotros pedimos como hermanos y familia es justicia y las pruebas están y que Dios nos ayude en este caso. Muy bien, muchas gracias. ¿Familares es tu hermano? Sí, hermano. Muy bien, gracias. Vamos a circular un poquito más por acá. ¿Acompañando el día de hoy, hermano? Sí, claramente que sí. Estamos pidiendo a las autoridades que por favor, en este caso, nos apoyen y que puedan hacer justicia por nuestro amigo, pues, porque es una vida inocente la que se acaba de perder y no estamos pidiendo que lo van a devolver con esto que estamos pidiendo hoy, justicia, porque no le van a devolver la vida, pero que sí que por favor, que se ponga la mano en la conciencia, las autoridades y que puedan hacer justicia, pues. Muy bien, muchas gracias. Amiga, ¿sus palabras? Pues nosotros aquí andamos apoyando a la familia de nuestro amigo, pidiendo justicia por él, por su muerte, que no se puede quedar impune. Muy bien, muy bien, excelente. Muchas gracias. Me dijeron que por aquí estaba la novia de José Mario. Muy bien. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, hasta la pregunta es un poco incómoda, ¿verdad? Pero, pues, estás en apoyo el día de hoy. Sí, hola, buenos días. Pues sí, aquí andamos apoyando a José Mario Cárcamo para que esto no se quede así nomás. Y lo único que le pedimos a las autoridades es justicia. ¿Tú eras su novia o ella era en pareja? Novios. Triste situación, ¿verdad? Sí, demasiado triste. De esta manera es como expresan la necesidad y, pues, le hacen el llamado a las autoridades para que puedan deducir esas responsabilidades a quien las tenga y que sea conforme a ley y que haya justicia, según lo que nos ha manifestado su madre y también parte de su familia y amigos. Para Canal 32, Moisés Puerto, Wilberto Zelaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!